6 RITUALES PARA LA NOCHE MÁGICA DE SAN JUAN En este vídeo vamos a hablar de los orígenes de la celebración de la noche de San Juan y las hogueras. También veremos 6 rituales para atraer la suerte y romper los malos ciclos en la noche mágica de San Juan. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dale a me gusta y comparte con tus amigos. Te recuerdo que como siempre tienes una versión imprimible de los materiales y el enlace está en la descripción. Comenzamos con los orígenes de la celebración de la noche de San Juan. La fiesta de San Juan se celebra la madrugada del 23 al 24 de junio y guarda relación con un antiguo culto al dios Sol. Más tarde fue adaptada por el cristianismo. Las antiguas religiones daban gran importancia al comienzo y al final de las estaciones, ya que marcaban su cosecha y ritmo de trabajo. El fuego era también un elemento muy importante. Durante esa noche se celebraban y aún se siguen celebrando rituales que buscaban atraer la buena suerte, espantar a los espíritus malignos, asegurar las cosechas o aumentar la fertilidad de las mujeres. En la actualidad, la noche de San Juan en España es una noche de música, conciertos y baile, donde grandes grupos de amigos y familias se reúnen y esperan a la medianoche junto a la orilla del mar, mientras preparan las hogueras de San Juan. Y vamos ya con los seis rituales para la noche mágica de San Juan. A continuación vamos a ver seis rituales que mucha gente suele hacer en esta fecha, para atraer la buena suerte y para romper los malos ciclos. ¿Te animas a hacer alguno o tienes algún otro ritual? Déjame un comentario debajo. Comenzamos con el primero. Pedir que se cumplan tres deseos. Necesitas tres papeles en blanco, una vela blanca y barritas de incienso. Primero enciende la vela y la barra de incienso. Después escribe en cada papel en blanco un deseo. Dobla cada papel y quémalos uno a uno con la llama de la vela. Salta tres veces por encima de la vela y después deja que se consuma y se apague sola. Por último, entierra o tira al mar o al río los restos de la vela, las cenizas del papel y del incienso. Vamos a por el segundo ritual. Saltar la hoguera. Es una tradición extendida por casi toda España. En Galicia hay que saltar nueve veces sobre la hoguera, pero en Valencia y Alicante son siete veces. Se salta para que los deseos se hagan realidad. Tercer ritual. Date un baño nocturno. Quienes celebran la noche de San Juan con una hoguera en la playa pueden darse un chapuzón. El baño simboliza la salud y elimina las energías negativas. Para las zonas que no tienen mar, el baño se sustituye por lavarse la cara. Pero cuidado, no te mires al espejo o podrías romper el hechizo. Cuarto ritual. Para consolidar el amor en pareja. Mientras saltas la hoguera puedes lanzar una trenza de flores a tu pareja. Para que tenga efecto, las flores no deben caer al fuego. Quinto ritual. Encontrar un trébol de cuatro hojas. Siempre dan suerte, pero si lo encuentras en la noche de San Juan, mucho más. Será el amuleto que llene de felicidad tu vida. Y por último, el sexto ritual. Las plantas también pueden hacer que se cumplan tus deseos. Durante la noche del 23 al 24 de junio, duerme con una rama de helecho, muérdago o hiedra debajo de tu almohada. Antes de dormir, tienes que encender una vela y dejarla que se vaya consumiendo durante toda la noche. Anota tus deseos en un papel y quémalos al día siguiente. ¿Qué otros rituales conoces? ¡Feliz noche de San Juan! Espero que este vídeo sea de ayuda. Tienes un enlace en la descripción del vídeo a la versión imprimible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultarme en los comentarios o en la sección de comunidad. Si te ha gustado, por favor suscríbete. También puedes apoyar a este canal dándole a me gusta y compartiendo con tus amigos. ¡Hasta pronto!